Buenas tardes para todos. Para mí es un honor encontrarme aquí, agradezco por la invitación, agradezco a todos ustedes por disponer de este tiempo y acompañarnos, y muy especialmente a mis compañeros de mesa, que han ilustrado muy bien todo el rol en torno a la justicia transicional que debe asumir la sociedad civil. Yo había hecho un esquema, creo que un poco rígido, les quiero confesar, sobre lo que iba a ser mi presentación, y después de lo que Mario nos ha comentado, me doy cuenta que no vale la pena, no vale la pena que yo ahonde mucho más en lo que es justicia transicional, teniendo en cuenta además que en la mañana se tuvo el escenario dispuesto para este tema. Entonces, a continuación voy a delimitar tres momentos de lo que van a ser mis 20 minutos de intervención. Lo primero es que quiero resaltar tres elementos muy concretos de lo que es la justicia transicional. Posteriormente les hablaré un poco sobre los procesos de construcción de paz local, enfocada básicamente en las teorías del ERAC, yo sé que sea conocido por todos ustedes, y para finalizar haré referencia a dos casos muy concretos que dan cuenta de las perspectivas de las víctimas del conflicto armado colombiano y de los victimarios, que los llamaré muy específicamente en el caso como personas en proceso de reintegración, haciendo razón a la gramática, al uso adecuado a la gramática que debemos tener ahora. Entonces, bueno, para comenzar, me gustaría establecer con claridad que el proceso de justicia transicional, como su nombre indica, presenta un antes, una transición y un después. Este antes, muy caracterizado por relaciones asimétricas del poder, en donde victimarios, en este caso, van en contra de los derechos humanos de las víctimas, por población civil, en la mayoría de los ejemplos que podemos encontrar. Y sobre todo, en donde no se logra preservar la integralidad de la sociedad civil. Como nos daremos cuenta, estos casos, ya sean conflictos internacionales o conflictos internacionales con dinámicas de violencia bilateral o unilateral, pues efectivamente atropellan una noción de democracia, una noción de ciudadano íntegro que tiene de manera inherente de sus derechos humanos. Son relaciones asimétricas de poder que nos llevan a plantearnos la necesidad de una transición. Una transición compuesta principalmente por cuatro elementos principales. La verdad, la justicia, la reparación y las reformas institucionales para garantizar que esto no vuelva a pasar. Pero aquí viene una pregunta muy concreta, y son estos cuatro elementos, ¿hacia dónde están orientados? Seguro que después de esta respuesta en la mente de todos sale la palabra paz. Por supuesto, pero estamos pensando en una paz de qué tipo. ¿Acaso estamos pensando en una paz donde hay ausencia de violencia directa? O podríamos hablar de una paz más bien en términos legal, en donde la justicia social es posible y se atiende de manera integral unos elementos que responden de manera compleja a una realidad dinámica y flexible. Yo creo y quiero hacer énfasis especial en que esta pregunta en los momentos de transición va a orientar los fines intermedios y los fines últimos de la justicia transicional, determinando efectivamente qué modelo de sociedades queremos. ¿Qué vamos a hacer después de unas guerras eternas que parecen sin fin? Donde tenemos víctimas y victimarios, donde tenemos un dolor infinito y donde el perdón no se puede dar por decreto. Entonces tenemos el antes, la transición y vamos al después. El después tiene tres fines intermedios que giran en torno a la dignidad de las víctimas y la necesidad inmediata que tienen ellas de solventar el daño que se les ha cometido y es un daño que lastimosamente o a favor de ellas no se puede resolver por sí solo. No le podemos decir a una víctima, tú encárgate de tu dolor, nosotros lo sentimos pero a mí no me pasó. Ahí no estaríamos construyendo ningún sentido de comunidad. El segundo elemento es el reconocimiento, es el reconocimiento público de lo que pasó, es el reconocimiento de la capacidad de rechazar estos actos violentos apelando por una necesidad de Estado de Derecho. Y el tercer elemento es la posibilidad de recobrar o generar confianza cívica. Y es una confianza cívica que tiene que girar en torno a las instituciones a reconocer y valorar la presencia efectiva de instituciones democráticas en donde se garanticen la protección de estos derechos. Estos eran los únicos elementos de la justicia transicional que yo quería resaltar para poder continuar y abordar los procesos de construcción de paz no violento. Me gustaría hacer una pregunta, aquí vínculo mucho el título de esta mesa redonda y es efectivamente ¿cuál es el rol de la sociedad civil? ¿Y cuáles son las apuestas que debemos plantearnos? Un poco de antesala me atrevo a decir que el rol de la sociedad civil es vital y las apuestas que debemos plantearnos son todas. Todas las apuestas y todo el compromiso que podamos generar nosotros. Continuaré entonces como les venía contando con los procesos de construcción de paz, además desde unas estrategias no violentas. Le Drak propone en su obra La Imaginación Moral, el arte y el arma de construir la paz, publicado en el 2008, una idea fundamental y es que la construcción de paz comprendida desde la justicia social está directamente influenciada por el rol que desempeña la sociedad civil. Y yo aquí les quiero plantear un ejemplo muy concreto que él lo expone a lo largo de su obra. Imagínense qué pasa cuando una araña decide construir su telaraña. Este ejemplo espero que no sea muy fuera del contexto pero les aseguro que al final lo entenderemos con mayor facilidad. Pues una araña antes de construir su telaraña se hace una idea muy concreta de lo que es su espacio. Cuáles podrían ser sus puntos de apoyo, cuáles son los primeros hilos que debe tirar y sobre todo reconocerse ella en su identidad, ella en su identidad en función de sus necesidades. Qué tanto necesita, qué tanta flexibilidad necesita esa telaraña para poder sostener su peso. Y esto es un ejemplo claro de lo que se debe hacer de lo que se debe hacer o de las apuestas que debe tener la sociedad civil en torno a los procesos de justicia transicional. En estos procesos donde se integra de manera principal a las víctimas, a los victimarios, si evidentemente necesitamos un rol del Estado asertivo, activo y políticamente interesado. Necesita también otros actores. Y necesita que sea posible entrelazar todas las ambiciones y todas las necesidades que tiene la nación. Entonces, con esta idea clara de la telaraña hacemos énfasis en las relaciones, en las redes y en las interconexiones. Esto en función de resaltar que la justicia transicional se enmarca en un espacio interrelacional, no pasa aislado. Esto no pasa allá en el monte, en el caso de Colombia como se ha dado el conflicto, en donde la ciudad es mal que viene, una no se percataba que estábamos en medio de un conflicto armado. Porque como no me pasaba a mí. Entonces, es también un llamado a pensarse la justicia transicional en un marco interrelacional, en donde el beneficio individual es posible, única y exclusivamente, a partir de pensarse del beneficio colectivo. Además, es posible construirse la telaraña pensando en la capacidad humana de generar, movilizar y crear para impulsar acciones colectivas. Acciones colectivas que logren sobreponerse a dinámicas violentas. En donde las comunidades definen objetivos comunes y un camino para andar de forma articulada y poder alcanzar estos objetivos. Entonces, este esquema nos plantea tres preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Reconociendo víctimas y victimarios. ¿A dónde vamos? ¿Y cómo queremos llegar ahí? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Hacia qué capacidades podemos apelar? Capacidades del pasado, capacidades ancestrales, identidades que son parte de nuestra gran identidad como nación. Y en función de esto, es fundamental evidenciar la narrativa, la historia recordada, la historia vivida y los hechos recientes. Estos elementos principalmente hacen un llamado a la identidad y a la necesidad de transformar la identidad. Más adelante vamos a ver la importancia de que actores del conflicto armado, por ponerles un caso muy concreto, paramilitares, no se les siga llamando paramilitares eternamente. Cuando estas personas están en capacidad real de reintegrarse en la sociedad y ser llamados por su nombre. Si no vamos a tener siempre víctimas y victimarios, y si estamos apostando a escenarios de post-conflicto, pues las identidades tienen que avanzar en función del avance del proceso. Estos eran los planteamientos teóricos que les quería exponer en un principio y ahora doy paso a lo que van a ser los dos casos concretos. Y el propósito de estos ejemplos, además de nutrir un poco más este ambiente, es poder darle vida a lo que les voy a contar, es darle un rostro a lo que es el conflicto. Para mí fue muy importante salirme un poco de la teoría y caminar con las personas, conocerlas realmente como ellas son, porque eso ha sido un llamado personal a mí haciendo referencia a si el conflicto es real. Esto no es algo que está escrito en los libros, ni de lo que habla el presidente, dependiendo de la situación y el momento, catalogándolo o no como conflicto armamentero. Esto es algo real y precisamente es una de mis razones por las cuales estoy aquí. Un paréntesis muy corto, quiero hacer salvedad en cinco ideas principales de lo que es el conflicto armado en Colombia, comenzando con su duración, es un conflicto que estamos hablando aproximadamente que tiene 50 años de vida, más o menos. Si determinamos su inicio en 1964, cuando las FARC comienzan a alzarse en armas, esto por supuesto que está en discusión, pero es un poco para dar un marco de referencia. Además tenemos un conflicto multiactores, en este momento están reconocidas dos guerrillas, las FARC y el ELN. Tenía un salón al grupo paramilitar, que gracias a este se habla por primera vez en el país de justicia transicional y aclaro que esto se da en un marco absolutamente difícil, pues es muy complicado hablar de la herramienta de post-conflicto cuando hay una escalada considerable del conflicto. Tenemos al Estado por otro lado y en el marco de estos actores tenemos el narcotráfico como fuente protagonista de financiación de algunos de estos actores. Además estamos hablando de una magnitud de víctimas que supera, por darles un ejemplo, 5.700.000 personas desplazadas. Según el último informe del Centro Nacional de Memoria Histórica titulado Hasta Allá, esto fue publicado en agosto del 2013. Tenemos además una internacionalización del conflicto, como ustedes sabrán, Estados Unidos ha estado muy interesado en lo que es nuestro conflicto, con el plan Colombia, con una política antidrogas y demás. Y además, que esto es un elemento muy importante para plantearnos la reconciliación, tenemos una sociedad polarizada, una sociedad que ha sido, ha tenido tendencias muy permisivas en cuanto a la violación de derechos humanos, sobre todo dependiendo del actor que las cometa, porque a veces, y perdónenme que sea así de cruda, pero a veces es justo que te maten si eres guerrillero. Quiero que esto sea entendido de la mejor manera, por favor. Pero es un poco, un ejemplo para mostrar lo polarizada que puede estar la sociedad. Y estos elementos, con estos elementos presentes, entonces, paso a abordar lo que son los casos. En un primer momento, les voy a hablar de unas dinámicas muy precisas y unas conclusiones que se lograron a partir de una evaluación institucional y programática que se hizo en el verano pasado, en el verano del 2013, frente al proceso de EDR que se estaba desarrollando. Como les comentaba anteriormente, los paramilitares comenzaron su desnubilización en el año 2002, posteriormente se acogieron a la Ley de Justicia y Paz en el 2005, y el Estado, entre otras instituciones, estaban interesados en evaluar cómo iba el proceso. Todo esto en miras y con la esperanza, no sé si muy oculta, muy evidente, de poder aplicar estas lecciones aprendidas en lo que va a ser un posible proceso de justicia transicional con las guerrillas. En estos casos, nos dábamos cuenta, era muy recurrente que los hombres y mujeres que participaban de este proceso, que ya habían pasado por las etapas de desmovilización, desarme, y estaban en proceso de reintegración, nos comentaron su principal preocupación. su principal preocupación era poder insertarse en el mundo laboral. Una persona que ha desarrollado la mayoría de su vida, habrán excepciones, evidentemente, pero que ha desarrollado la mayoría de su vida en el marco de la ilegalidad, y ahora tiene la posibilidad de ser parte de una comunidad, y tiene la posibilidad de vivir normalmente, pues esto le implican unos retos muy grandes. Y son los retos de encontrar trabajos con dos dificultades. La primera son niveles educativos o técnicos mínimos, y la segunda es una estigmatización profunda por parte de la sociedad. Entonces, los comentarios de las personas se daban en torno a... me costó mucho conseguir trabajo, porque mis capacidades no estaban muy desarrolladas, y ahora que lo consigo nadie puede saber yo quién era, porque es que si se dan cuenta que yo era paramilitar, pues simplemente voy a perder el trabajo, voy a perder la vivienda porque mi comunidad no me va a querer, y al final voy a estar absolutamente excluida. esta es una pregunta que tiene que ser desarrollada con mucha más profundidad, y asimismo abordada, porque ¿qué pasa con una persona que está en proceso de reintegración, en donde no puede encontrar trabajo, no hay quien le enseñe en el colegio, por un pasado que tiene? Efectivamente va a poder reintegrarse, aún más teniendo en cuenta que continuamos en un conflicto armado, puede ser más fácil para esta persona con toda la sinceridad que amerita el caso recaer en dinámicas ilegales, puede encontrar ahí muchas más opciones. El segundo caso, que ya se me va a parar el tiempo, hace referencia a las víctimas, esto fue un trabajo que se desarrolló con mujeres colombianas que buscan todavía actualmente refugio en Venezuela, ellas permanecen en la frontera y se enfrentan de manera muy similar a algunas complejidades que comentaba anteriormente. Estas mujeres no han logrado acceder a ningún tipo de verdad, mucho menos a ningún tipo de justicia y ni imaginarse de las posibilidades que tienen para que eso sea efectivamente sanado y reparado. Para ellas la noción de justicia transicional como concepto no es claro, pero ellas tienen algo muy claro y es que no quieren seguir siendo víctimas, quieren tener las capacidades y quieren poder apoyarse a un estado a una estructura en la cual creen que es posible que sea legítima a pesar de las atrocidades que pasaron en su vida para vivir todos en comunidad. es difícil y me lo confesaba una de ellas es muy difícil cuando me he tenido que encontrar al hombre que asesinó a mi esposo pero eso juzgarlo no me corresponde a mí y tampoco me va a regresar mi esposo entonces está bien yo solamente quiero poder vivir mejor que lo que vivía antes porque antes evidentemente había una simetría de poderes y por eso se cataloga ahora ella como víctima real estos dos ejemplos y ya para finalizar hacen un llamado muy concreto a dos elementos que a mí me parece fundamental reconocer y es primero poder contar con una capacidad institucional clara un estado que se comprometa con todas sus herramientas asimismo reconociendo que esto es una un reto considerable pero es un estado que se comprometa a trabajar conjunta y coordinadamente para lograrlo es una deuda histórica y además y esto lo hablo no como profesional y mucho menos en términos teóricos pero si lo hablo como una como una persona joven colombiana y les puedo decir que ahora parece que el momento ha llegado parece que es posible sentarse con una mesa de negociación integrada por los sectores de la sociedad civil reconociendo perfiles claros del sector privado del estado de la sociedad civil de las víctimas para pensarse un escenario diferente para pensarse un escenario que no esté marcado por dinámicas de violencia como lo ha estado en los últimos 50 años además del llamado al estado de la necesidad clara que se evidencia de este hace un llamado claro a la sociedad civil una sociedad que se piense realmente qué tan dispuesta está qué tan dispuesta está de ser parte de un tramado interrelacional en donde se van a desarrollar herramientas absolutamente complejas y que deben ser dinámicas y flexibles para responder a un proceso como el que se está llevando a cabo y todo esto es marcado en el reconocimiento en el reconocimiento y en la diferencia seguramente seguramente no con la certeza que todos tenemos la capacidad de construir y transformar estas estructuras en donde se han presentado tendencias claras de exclusión violación maltrato y las cuales atropellan directamente la integridad del ser humano es todo lo que les tenía que comentar y bueno creo que seguimos aplausos aplausos muchas gracias 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 Gracias.